...las condiciones del tiempo, el pase nuevamente a los estudios. Muchísimas gracias al señor Carlos Castro por su reporte del tiempo. Nosotros a esta hora, 11.55 minutos de la mañana, vamos a enlazarnos con la señal del canal del Estado venezolana de televisión y escuchar también declaraciones del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, a propósito de la jornada de la gran misión negro primero. La agresión multidimensional que hay que atenderla de manera multidimensional y de manera extraordinaria. Para nosotros ha sido muy satisfactorio venir aquí a la Universidad Militar Bolivariana. Estamos cerrando un ciclo de visita a todas las regiones estratégicas de defensa integral con la gran misión negro primero, llevando bienestar, llevando operaciones quirúrgicas, salud, equipamiento, dotación, elevación de la presto operacional, verificación de la disciplina, de la moral, de la alimentación de la tropa. Todas esas cosas son muy importantes para que una Fuerza Armada esté a punto, pues para cumplir con sus tareas constitucionales. Así pues que hemos terminado aquí en la Universidad Militar este semestre, ya estoy preparando un informe para el Presidente de la República. Ha sido de gran impacto toda la tarea que ha realizado la gran misión negro primero en todos los cuarteles. Nos hemos venido por regiones estratégicas de defensa integral, las hemos cubierto absolutamente todas. Y bueno, yo creo que hoy nuestros cadetes esperaban por nosotros, esperaban por esa gran misión y hemos traído grandes noticias, grandes noticias para no solamente de las obras que están en el tema de infraestructura, que están en desarrollo, que son 39 obras, lo que alcanza.